Hemos hablado acerca del reportaje, de sus características. Ahora veamos su estructura. Antes, recordemos que hace un mes se difundió una nota acerca de la cantidad de candidatos al Congreso que tienen deudas con la SUNAD. Mariela se preguntaba a la fecha cuántos candidatos presidenciales y congresales tienen deudas con la SUNAD y desde cuándo. ¿A cuánto asciende el monto a pagar en cada caso con el valor actual? Mariela, a la fecha, ya sabe que desea redactar un reportaje y ahora se pregunta cómo, qué debo considerar en su redacción. Durante esa semana, ayudaremos a Mariela a identificar los elementos del reportaje. De esa manera, podrá redactar el suyo. Recordemos que el reportaje debe tener un tema que sirva de eje central del texto. Que se sigue una estructura en su redacción. También se basa en la información entregada por los entrevistados. Recuerden que las fuentes son fundamentales. Y uno tiene que hacer una selección de la información. Tiene que evaluar la información. Y en esta selección y organización, tiene que ir jerarquizando la calidad de la información que va a considerar. Ya hemos hablado algo al respecto, ¿no? Recordemos que un reportaje se caracteriza porque también tiene un titular. Este titular puede tener antetítulo, título y bajada. Este antetítulo también se denomina volada. Además, tenemos la cabeza del reportaje, que es la entrada, cuya finalidad en este caso es invitar al lector a continuar en el relato. A leer con asiduidad el contenido del relato. Esta entrada nos va a llevar al cuerpo del reportaje. Donde los párrafos que están conectados entre sí van a tratar todo el asunto medular que convoca a su leída. Y finalmente, llegamos a los pies del reportaje o al párrafo final, que también necesita un cierre de impacto. Es conveniente que este cierre vaya de la mano con la cabeza del reportaje. Se puede cerrar con frases. Se puede cerrar, por ejemplo, también con una cita textual del personaje, ¿no? Lo importante es que se note el cierre y que uno no tenga la sensación de que todavía falta algo más. Ya en el cuerpo del reportaje, cuando ya estamos ya inspirados, la entrada, recuerden que tiene que ser atractiva. Debe suscitar la curiosidad del lector. Ella nos conduce al relato. Este relato tiene un orden en la exposición de los hechos. Este hilo argumental responde a una intención que puede ser cronológica, biográfica, explicativa, crítica. Cada párrafo tiene que estar conectado con el anterior. Y hay que definir este hilo conductor. Cuando culminamos todo este relato, llegamos al párrafo final. Debe ser escrito cuidadosamente. Constituye el remate. Constituye la parte final. Y nos debe dejar esa sensación que culminó todo el relato. Que estamos satisfechos con toda la lectura. Entonces, gráficamente, podemos ver lo que acabamos de comentar. Tenemos un principio, una cabeza, que nos conduce a un cuerpo de desarrollo. Y eso culmina en los pies o en el desenlace de nuestro reportaje. Entremos a este caso, la Defensora de la Selva. Lo podemos encontrar pinchando en el enlace, en el link que tenemos en esta vista. Tenemos el titular y tenemos un párrafo. Desde hace décadas, Julia Carabías se ha enfrentado a enormes obstáculos para defender el medio ambiente en México. Su lucha es contra su principal depredador, las invasiones humanas. Hoy es una de las investigadoras más reconocidas en el mundo. ¿Qué función cumple este párrafo? ¿Se acuerdan? Este párrafo se llama bajada. Y complementa el titular. Miren cómo complementa perfectamente con la Defensora de la Selva. El texto completo lo encontraremos en el link. Leamos todo el reportaje. Sigamos con nuestro análisis. Ya nos hemos encontrado con el titular, la Defensora de la Selva. Y nos hemos encontrado también con la bajada. Acá tenemos la entrada. El calor en la selva se enquista en la respiración. La humedad del entorno se bimetiza con la piel que transpira. Cuando el sol está alto, una quita sus sobras de ciernes sobre el docel de los árboles. No hay quien resista el punto norte de la canícula. Bueno, preguntémonos, ¿qué es la canícula? A ver, comienzan a buscar. Durante nuestra visita a la estación Chajul de la Selva, la Cantona, el río Lacantún exhibía zonas bajas y estancadas. Hacía tiempo que no llovía, las marcas dejadas por los niveles del río sobre la ladera nos mostraron que estábamos al menos un metro por debajo de su caudal tradicional. Avanzamos por lancha para tratar de encontrar un punto desde el cual, a pesar de las sumaredas que producen las quemas en el ejido marqués de comillas, el fotógrafo Santiago Arau pudiera levantar su dron y mirar tanto la majestuosidad orográfica de los árboles como la creciente devastación que amenaza la reserva de la biosfera en montes azules. ¿Con qué está relacionado? Llama tu atención. Si es así, esta entrada ha logrado su propósito. ¿Se acuerdan del lit, verdad? De la entrada. Leamos este párrafo. Es el párrafo final. Voy a leer una parte del inicio, pero me voy a centrar en la parte concluyente del mismo párrafo. Carabías permaneció secuestrada 48 horas y mantuvo una conducta estoica que privilegió el proyecto de conservación que ha desarrollado por décadas por encima de su propia vida. En Morelos, fue asesinado Samir Flores por oponerse a la construcción de una planta termoeléctrica. Podríamos dedicar un texto amplio y lúgubre a los cientos de activistas y ambientalistas que han sido asesinados defendiendo su territorio. Como bien señaló en septiembre la representante zapatista María de Jesús Patricio Martínez en una entrevista concedida al país, el gobierno mexicano sigue obstinado en usar a las comunidades indígenas solo para obtener de ellas una supuesta legitimidad ancestral y mecanismos de folclor que no son otra cosa que utensilios de propaganda. Ustedes continúen con la lectura. Nos vamos a centrar en la última parte de continuar el saqueo y las políticas revanchistas y de reparto agrario. Este patrimonio universal sucumbirá ante la lógica de rosa, tumba y quema que históricamente ha emperado como estrategia de desarrollo de gobierno en un país que ya tiene ya buena parte de su territorio y población sepultados en cenizas. Se acuerdan cómo empezó la entrada, se acuerdan de la devastación, se acuerdan de ello, ¿verdad? Y miren cómo encaja. En un país que tiene ya buena parte de su territorio y población sepultados en cenizas. Coincide en la orientación. Termina de colocar la pieza faltante. Ese es el propósito del párrafo final. Ahora analicemos. Leamos el siguiente texto periodístico. Coronavirus. ¿Cómo sobreviven los teatros alemanes a la pandemia? Cuanto más duro es el confinamiento, más difícil se vuelve la situación para los actores. Muchos intentan conquistar a nuevo público con ideas creativas. Entonces, entra al link, lee detenidamente el texto y contesta las siguientes preguntas. ¿Qué encuentras en este caso? Me acuerdo a lo que has hallado. ¿Cuál será el propósito de este texto periodístico? Ahora, habla acerca de su estructura. Sustenta tus respuestas con fragmentos del mismo texto. Continuemos nuestro análisis. Ahora nos toca el enorme legado de Quino, el padre de Mafalda. Quino ha leído Mafalda. Joaquín Salvador Lavado es una leyenda de las tiras cómicas. Su creación más popular es Mafalda, pero su mirada aguda y visión crítica de la sociedad encontró también otros cauces. Tenía 88 años. Ingresa al link, lee detenidamente este fabuloso texto periodístico y contesta las preguntas. También, ¿qué encuentras en este caso? Si has leído detenidamente, me podrás decir cuál es el propósito del texto periodístico. Ahora, habla acerca de su estructura. En cada caso, sustenta tu respuesta, obviamente con fragmentos del mismo texto. Muy bien, ¿y qué hemos aprendido? Primero, el reportaje debe tener un tema que sirva de eje central del texto. Se escribe siguiendo una estructura. ¿Te acuerdas, verdad? Cabeza, cuerpo, pies. O entrada, desarrollo y desenlace. No olvides, el cuerpo del reportaje se divide en párrafos. Estos párrafos tienen que estar concatenatos. Ya sabes que estamos hablando de un párrafo introductorio, del relato de desarrollo y el párrafo final. ¿Cuál es el párrafo final? Gracias. Gracias. Gracias.